Durante los primeros tres días de vacunación se han aplicado cerca de 7.000 dosis de vacuna contra influenza y COVID-19 en Baja California, informó el secretario de Salud José Adrián Medina Amarillas. La respuesta de parte de la población para acudir a vacunarse ha sido positiva, lo que permitirá vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores, agregó el funcionario estatal. La primera remesa que envió la federación fue de un total de 140.000 dosis para COVID-19 y 120.000 para influenza, una vez acabada la primera parte de vacunas, buscarán gestionar otra remesa para que no se quede la población sin vacunarse. El secretario de Salud en Baja California dijo estar a la expectativa de tener que solicitar más dosis a la federación, ya que posiblemente esta primera remesa no alcance para dar cobertura a toda la población en el estado vulnerable, como lo son las personas mayores de 65 años, menores de 5 y personas con alguna conmovilidad. En cuanto terminemos esta remesa que nos enviaron, nos enviarán más para continuar. Va a ser muy ventajoso el inicio que hicimos, es la primera vez que se empieza en octubre con la vacunación, así que esto nos va a permitir el llegar a mayor cantidad de gente. En cuanto a la desconfianza que hay por cierta parte de la población de aplicarse la vacuna Abdalá, Medina Amarilla dijo que es decisión de cada persona aplicarlo o no, sin embargo recalcó que hasta el momento no ha habido un rechazo hacia el biológico de parte de las personas que asisten a vacunarse. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildo, Sola Valdés.